Quiero pedir por favor que todos recibamos con un muy fuerte aplauso como se merece a Cintia Duque, nuestra belleza México 2012, orgullosamente regia y que tiene un compromiso de representarnos en Miss Universo el próximo 9 de noviembre en Rusia, en Moscú. Nunca imaginé que mi vida cambiaría en una virilizar de ojos. Orgullosa de no solo representar a mi Estado, sino también a nuestro país México en un concurso internacional. Estoy tan agradecida con tanta gente por todo el apoyo que me da, en especial con Dios por permitirme vivir esta hermosa experiencia que sé que apenas comienza. Con Gabriel Ochoa por insistirme a concursar en este certamen, principalmente agradecida con mi familia ya que es mi motor y me dan todo el apoyo para seguir y luchar día a día. Con mi coordinador estatal Oscar Pérez y Leo Dávila por siempre estar conmigo en esta etapa tan linda de mi vida. Sé que Dios me pone en el camino correcto con la gente correcta y esta etapa no es la excepción, pues a mi lado se encuentran las personas que día a día me impulsan a seguir adelante y lograr un paso más que es Miss Universo. Este sueño dura para toda la vida, pero este sueño aquí no termina. Vamos por la tercer corona de Miss Universo. Sí se puede, México. Demos un muy fuerte aplauso a la hermosa Cintia. Y bueno, ha llegado el momento de conocer quién nos representará a los neoloneses como la mujer más bella en este 2013. Y Cintia Duque será la encargada de coronar a nuestra nueva soberana. Queremos invitar también, por supuesto, a Lucero Montemayor, Nuestra Belleza México Internacional 2013. Orgullosamente regia también aquí de nuestro estado para que forme parte de esta gran coronación. Y también no puede faltar invitar al licenciado Eugenio Azcárraga, director de Televisa Monterrey y gran amigo, para que sea él quien corone la banda a la nueva reina de belleza. Además, invitamos a la directora operativa de Nuestra Belleza México, ella es Ana Laura Corral. Bienvenida. Adelante, ustedes tres. Aquí ya estamos a nada de conocer quién nos va a representar a nivel nacional y por qué no en lo internacional, ¿no? Claro, claro. Esa es la idea. La verdad, se acercan los nervios tan buenos. ¿Cómo está la gente? ¿Quién va a ganar? ¿Dónde están las corras? ¿Por acá? ¿Quién está? Qué nervios. En este momento, creo que es por lo que todos venimos el día de hoy y vamos a darle con lo que sigue. Claro. ¿Ya tenemos los resultados, Pablo? ¿Ya lo tenemos por aquí? Me acaban de llegar los resultados. Uf. Ya estamos. Con el nervio. Con el nervio todo lo que da. Y si quieren saber, bueno, ya sí. Ya fue mucha emoción. ¿Ya están todos listos? Bueno, pues entonces, voy a dejar esta acá porque me está medio estorbando. Y seguimos. El tercer lugar es para... ¿Quién será? ¿Quién será? A ver, lo volteamos. Drum roll. ¿Quién es el tercer lugar de Nuestra Belleza Nuevo León 2003. Un fuerte aplauso, por favor. Están fuertes las porras, la gente ya quiere saber. Vamos ahora con el segundo lugar. El segundo lugar es para... Mariana Peña. ¡Ay, ay, ay, ay! Ya tenemos a dos, Pablo. Van dos. Y nos quedan dos. ¡Ay! ¡Ay, qué nervios! ¿Qué tal? Padrísimo. Pues bueno, llegó el momento de la verdad. Primero vamos a decir quién es la suplente. E inmediatamente vamos a saber quién es nuestra belleza. Nuevo León 2013. Primero va la suplente. Y la suplente es... María Fernanda Villaseñor. Por lo tanto, la ganadora de Nuestra Belleza Nuevo León 2013 es... Vamos a decirlo todos juntos. ¡Vanessa Montemayor Cortés! Muchas felicidades. Un fuerte aplauso y muchas felicidades. Todas son ganadoras chicas. Recuerden que fue un gran concurso. Todas hermosas. Despedimos nuestra belleza de Nuevo León 2013. Gracias por acompañarnos. Nos sentimos honrados de estar con ustedes. Muchas gracias a Lorena García y a Mar Cantín. Es un momento que estamos esperando todos esta noche. Se termina una nueva señorita Nuevo León 2013. Muy guapa. Sabíamos que este estado definitivamente iba a llevar una de las mejores chavas a nuestra belleza de México. Felicitamos, por supuesto, que no se pierda la gran final de Nuestra Belleza México 2013, que tendrá lugar en el Estado de México el próximo mes de octubre. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Gracias. Muchísimas gracias. Y hasta pronto. ¡Bravo! ¡Felicidades a la nueva reina! Nuestra belleza está y acusa aquí al amor. Nuestra belleza es México.